lectura para mi querido y adorado libra y magistrado divino mi magistrada divina cómo están todos cómo me les va espero a tiro que les esté yendo súper súper bien a todos en general y vamos a ver qué es lo que hay para ustedes en este momento para todos todos ustedes si te resuena un pasado si te resuena que es un presente si te resuena que puede ser algo nuevo pues vamos a ver todo depende de cómo te resuene y vamos a ver lo que las cartas quieren hablarnos esta primera carta que voy a sacar es la carta de lo que esa persona quiere hablarte quiere decirte si no se atreve a decírtelo de frente te lo estará diciendo a través de estas cartas ok así que vamos a ver recuerda mis lecturas son para el amor y el desamor es una persona que te está diciendo que está vestida con la energía de la reina de espadas y esta persona definitivamente está necesitando tener un tiempo prudencial suficiente y bastante como dicen los abogados para poder amplio y suficiente así dicen en ellos para poder tomar sus propias decisiones no son decisiones tan fáciles no son decisiones que si ya voy a venir porque ya me dio la puntada no señor esta es una persona que no se está dejando llevar realmente por los sentimientos así nada más no déjame decirte lo es una persona bastante fría en todo caso o que está tomando una decisión bastante fría porque es la carta de la reina de espadas las espadas son decisiones frías las espadas son decisiones pensamientos análisis analítica no es una persona que se deja llevar por el sentimiento que perdóname o que no sé qué me está pasando no no es de ese tipo de personas es alguien que lo está asimilando y está tomando sus propias decisiones sea lo que sea así haya sido tú que le haya mandado por un tubo haya sido esa persona la que te haya mandado a ti por un tubo lo que haya sido pero esa persona viene a tomar o está tomando una decisión así que por ahora si me preguntas tú crees que va a venir ya yo te diría no lo sé creo que todavía no seguimos es alguien que en el fondo también quizás estuviera como esperando también a ver cuál es tu reacción es una persona que lo está tomando con calma porque quiere ver realmente cómo es todo es de estas personas que averiguan por debajo cuerda se se involucran hacen las veces de espías se meten por allí por aquí para ver exactamente qué estás pensando puede ser que te esté vigilando en las redes o esté preguntando por ti en las redes o esté preguntándole amigos tuyos o amigos en común cómo es todo porque está una persona que cuando vaya a bajar la espada no se quiere equivocar seguimos cuál es la tendencia hoy mira la tendencia es o la probabilidad es de que esto se pueda volver a dar y sabe por qué por ley divina por rueda de la fortuna porque esto tenía que darse porque hay muchas probabilidades de que la rueda de la fortuna gire en en base a ustedes dos esto no quiere decir tampoco que es que a como de lugar a juro así tú te metas debajo las piedras esto se va a dar porque también hay que entender que está tu libre alberdrío de por medio si tú dices no es no pero la tendencia la probabilidad de que esto se pueda dar es es con esta carta de la rueda de la fortuna seguimos sacando cartas mira esto es lo que al final va a suceder la intención que tiene esta persona viene a hablarte de amor de nuevo es una persona que al final del camino después de tanto pensar analizar con esta carta de la reina de espadas esta persona lo que quiere es definitivamente entrar de nuevo y hablarte por lo menos tiene la intención de hablarte de amor tómalo como si fuera pasado o tómalo porque a lo mejor puede ser un presente ahorita o tómalo como si fuera algo del futuro ok tómalo como realmente te resuene mira te dice aquí la carta de la de la de la advertencia del consejo de las posibilidades de las noticias de que no te preocupes esta persona viene a lo que viene sabe a dónde viene y fíjate tremendas cartas arcanos mayores le salieron la carta de la rueda de la fortuna y la carta del carro sabe esa persona para dónde va sabe que no te preocupes que esta persona en dentro de todo cuando se decida se decidió es algo así vuelve y te repito la reina de espadas tiene algo muy particular y es que ella sin pelos en la lengua y salga lo que salga si tiene que tomar la decisión y si está convencida de que esa es la esa es la la solución o esa es el la decisión la toma ok pero qué pasa con la reina de espadas no quiere decir que tenga que ser una mujer la que esté tomando la decisión te estoy hablando que ésta puede ser un hombre una mujer que esté tomando esta decisión pero está como como llevada o está como como te digo yo es como vestida a la persona con esta energía de la reina de espadas y es que habla ve mucho investiga está muy pendiente no se quiere equivocar y de hecho aquí este esta vez que está aquí está sola ve que está aquí significa que lo que tiene es una sola idea es o no es tu vi o no tu vi dices de cuestión es todo así que vamos a ver pues que te dicen aquí el corte mira es una persona que está esperando el mejor momento para tomar la decisión te lo tengo que reiterar otra vez saquemos ahora seis cartas seis cartas y te digo que si es cierto que esta persona quizás se ha tardado un pelín porque ha estado en cierto modo algo bloqueada ha estado sintiendo como que de repente a lo mejor de tu parte quizás no hay como mucha mucha respuesta tú me estás entendiendo y como te vuelvo y te repito son de esas personas analíticas que cuando dan un paso lo quieren dar un paso firme quizás a lo mejor necesita primero estar bien pendiente y bien segura o seguro de lo que quiere pero al final mira mira esto mira lo que sale sale la carta de la felicidad plena y es una persona que a pesar de que está bloqueada es una persona que está bien clara en lo que quiere ahora para contigo y con la relación vamos a sacar ahora un oráculo y vamos a ver entonces qué otra cosa nos quieren decir las cartas de la parte de esa persona o los guías que te quieran decir algo algo que te quieran advertir por ejemplo saca se salió se volteó esta carta y dice ahora llora y sufre en silencio todo quizás por tu lejanía por tu indiferencia o porque no le has dado todavía una respuesta contundente y precisa esta persona sin embargo como vuelvo y te digo es alguien que se ha tardado un poco quizás o se va a tardar por el hecho pues de que necesita tomar una buena decisión y mientras tanto está bastante inquieta la persona ok antes de seguir adelante yo quiero hablarte de esto mira esta belleza mira estas rosas y si pudiera yo traspasarte el olor que tienen estas rosas esto es maravilloso esto es algo que viene de rose forever esta es una compañía que se ha abierto en el 2019 está radicada en nueva york y cuál es la particularidad de esto que las rosas duran hasta más de un año un año un año y algo no sé cuánto es ese algo pero duran más de un año son rosas que vienen del ecuador oye rositas que vienen del ecuador y son rosas que han sido tratadas con aceites esenciales aceites naturales nada de químicos nada de preservativos químicos para nada sino preservativos quizás muy pero muy naturales y también tratados por artesanos que saben lo que hacen saben su trabajo así que estas rositas pueden venir en cajitas redonditas así también vienen en cajas tipo corazón ideales para una reconciliación uy me salió en verso o también cuadradas vienen de 9 12 24 creo no sé cuántas más vienen y los colores que te puedes imaginar yo escogí estos colores porque este es mi color favorito pero te digo que colores de cualquier tipo tonalidades diferentes así que si tú quieres tener para dar un regalo para el día de las madres por ejemplo o para dar una un cumplido o decir cuánto le quieres pues yo te invito pues a que en mis en mis vídeos hay un código ese código lo vas a utilizar para que te den un 25 por ciento de descuento así que ahí te dejo yo con esto con esta inquietud con esta belleza y ojalá tú pudiera sentir el olor de estas rosas ok seguimos adelante entonces pues vamos a ver qué otra cosa nos quieren decir ahora vamos a hablar de la visualización a futuro vamos a ver lo que nos dicen estas cartas de visualización a futuro vamos a ver lo que nos hablan uy se cayó esta carta mira oye qué causalidad tan grande causalidad acaba de salir o se me volteó la carta de la reina de espadas te recuerdas que te dije que fue la primera carta que le salió a esa persona pues aquí la tienes otra vez o sea me están re re me están ratificando que es una persona que está tomando su gran decisión para una vuelta si veo acá que se va a bajar quizás de la de su altar donde está muy probablemente va a venir a hablarte porque si la intención de esa persona es querer venir a hablarte de amor vamos a seguir sacando más carticas a ver otras tres más y vamos a ver ahora que dicen que cuáles son las probabilidades de todo esto mira las probabilidades es que esta persona se está enganchando yo diría que se está enganchando no esta persona ya está enganchada desde hace tiempo lo que pasa es que necesita tomar realmente una decisión porque yo te puedo querer mucho pero yo tengo que tomar una decisión verdad que sí así que ahí te dejo seguimos sacando cartas aquí se ve que de verdad es alguien que está un poquito triste se ve que está un poco triste no está como decir en su mejor momento porque hay como cierta duda de tu parte como que si tú no estuvieras como muy seguro muy segura darle un beneficio esta persona y si que te lo digo el 3 de copas es no te preocupes esta persona y tú van a tener celebraciones y mira el corte de carta nada más y nada menos que el emperador la energía del emperador está aquí así que te puedo decir que es una persona que vendrá quizás a poner orden en vuestra vida amorosa una persona que ya lo que quiere es como decir hace las cosas bien hechas con orden bien cuadrado todo bien acomodadito y así que es una persona que digamos lo que quiere es su propio bienestar y por supuesto un bienestar al lado tuyo así que ahí te voy dejando yo con esa lectura no sin antes pedirte por favor si te puedes suscribir al canal darle un like y compartir este vídeo nos estamos viendo un besito los quiero un montón bye bye